Hola chicos como estamos? Espero que estemos muy bien, muy contentos, muy felices El día de hoy estamos aquí con un nuevo video acerca de Barcelona Sporting Club Las noticias más importantes de estos últimos días Así que ya sabes, si quieres enterarte de todo, suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte con todos tus amigos Y bueno, todo eso antes de empezar el video también quisiera darles las gracias a toda la gente que vio el anterior video Gracias por el apoyo y si no estás suscrito, suscríbete que de verdad me motivas a seguir Suscríbete por favor, dale un like para que así llegue a más gente Y ahí nada, empezamos con el video Empezamos con la noticia bomba de este video La noticia más top, este video está cargado Empecemos, Billy Arce, Billy Arce Muchos dicen, que pasó mismo con Billy Arce, que pasa con Billy Arce Que es de Billy Arce, Billy Arce está en la cárcel, ya salió su sentencia Es de 60 días y su licencia de conducir 20 días en la cárcel de Durán Y 10 días como servicio comunitario Esa es la sentencia de Billy Arce No solo eso, sino que esta es la parte más bonita La más importante, no bonita, sino más importante del video Billy Arce en su contrato, como cláusulas, dice que si tiene los comportamientos que ya tuvo O si es que tiene algún problema, un incidente como el que ya tuvo Billy Arce sería separado del club sin reclamo alguno Así que si Billy Arce deciden separar a Billy Arce por este problema que tuvo Pues Billy Arce no tendría nada que decir Ahora está todo en las decisiones de Ceballos Y bueno, obviamente todo el directivo de Barcelona Así que pilas con eso Para toda la gente que decía que sí que lo voten, que sí que esto Ahí está su noticia Aún no hay fecha de elecciones Aún no hay fecha confirmada de elecciones José Francisco Ceballos había pedido al Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club Que se hagan las elecciones este 19 de octubre Pero aún no está nada confirmado Nada está dicho Lo único que sí está seguro que se debe de hacer este mes de octubre De acuerdo a los estatutos de Barcelona Sporting Club Pero aún así no hay fecha oficial Así que ya saben, si hay algún cambio de esto Yo les estaría avisando de la forma más rápida posible Buenas y malas noticias para Barcelona Empecemos con la mala La mala es que Darío Aymar va a ir sí o sí Francisco Egas le respondió a José Francisco Ceballos y a Leo Ramos Diciéndoles que la obligación de los equipos es darle sí o sí A los jugadores a selección Entonces debe de ir Darío Aymar Pero con estas nuevas fechas Darío Aymar se perdería únicamente la semifinal de vuelta Por la Copa Ecuador Y regresaría para la final Y Darío Aymar jugaría la final Esa es la mala noticia Y la buena es que regresaría para la final Y otra buena Alejandro González completamente recuperado Alejandro González ha estado teniendo estas dos semanas de lesión Entonces ha estado recuperando por un problema en la espalda Pero ya está completamente recuperado a órdenes de Leo Ramos Y pues a disposiciones de Leo Ramos Que nos viene muy bien el trabajo de Alejandro González Para edicar este partido con Delfín Hablando también del Delfín Ya está confirmado Bueno, por ahora al menos Eso es lo que se sabe Que la Copa Ecuador La semifinal vuelta sería Delfín vs Barcelona El domingo 13 de octubre 12 del día Estadio Hawkeye Donde la general está 10 Tribuna 20 Palco 40 El partido de vuelta Por esta semifinal de la Copa Ecuador Recordando que se aplazó por estos problemas Que está teniendo Ecuador Y yo no sé si se llegara a jugar Porque bueno Esta semana va a ser muy conflictiva en el país Y no sé si este miércoles se jugaría La ida de Liga Emelec Así que por eso puede mover más A la suspensión Este partido de nuevo Y que haya una nueva fecha Por ahora Eso es lo que ha dicho Oficial La Copa Ecuador Y la FEV El pronunciamiento de la FEV En cuanto a eso También Jorge Célico Le preguntaron Si es que quería ser técnico de Barcelona Y él dijo Aquí no le gustaría ser técnico De Barcelona Sporting Club Increíble lo de Jorge Célico Muchas gracias Aquí no le gustaría ser técnico Del club más grande del país Así fue las palabras textuales de Célico Muchísimas gracias Te queremos mucho Ojalá te vaya muy bien en la selección Éxitos Eres un increíble técnico Y si algún día llegas a Barcelona Estaríamos felices Todo el pueblo amarillo Marcos Caicedo está predestinado A ser titular Con todo lo que está pasando Con Biliarse Marcos Caicedo va a ser titular Sí o sí Y que bien Porque está recuperando su nivel Y de gran gran manera Así que Excelentes noticias para Barcelona Y excelentes noticias Para Marcos Caicedo Le preguntaron a Sebastián Pérez Si es que preferiría Liga o Emelec Hablando obviamente del rival En una posible final De la Copa Ecuador Dice que Para ser campeones Hay que enfrentarse a cualquier rival Y excelente Respuesta de Pérez Muy buena respuesta de Pérez Porque de verdad El que quiere ser campeón Debe enfrentarse a cualquier rival Muy bien por Pérez Felicidades Y vamos con todo Isidro Romero También ratifica su apoyo De la lista de Alfaro En una entrevista Dijo que él está Totalmente con Alfaro Que le gusta su proyecto Que es la mejor opción Es lo que dice Isidro Romero Leo Ramos Le gustaría quedarse Mucho tiempo más En Barcelona Sporting Club Leo Ramos Dice que le gusta el proyecto Y que le gustaría quedarse Pero que obviamente Depende del nuevo presidente Etcétera 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 Factores que podrían Imposibilitar que él renueve Obviamente Ceballos dijo Que si gana Se queda Leo Ramos Aquiles Álvarez Dijo que si gana Podría irse Leo Ramos Así que Están en esa disputa Todavía Ojalá que Sea para Bien A mi Barcelona Máximo Vanguera Máximo Vanguera En un detallazo De Máximo Vanguera En un video Que se hizo viral En redes sociales Donde Estarán viéndolo por aquí Donde a un niño Se le burlan Porque quiere ir a la escuela En un paro Pues Máximo Vanguera Se puso en contacto Con él Por las redes sociales Y le regaló Muchísimas cosas Un gesto increíble Un gesto de humanidad Increíble De Máximo Eres una gran persona Tienes un gran corazón Y por eso La hinchada de Barcelona Te quiere mucho Washington Vera Washington Vera Aunque esto no es tanto De Barcelona Pero Washington Vera Sigue siendo jugador De Barcelona Tiene problemas Con Marcelo Zuleta Técnico del Nacional Por el cual No ha estado actuando Incluso lo mandaron A jugar un partido En reserva Teniendo unas grandes Grandes actuaciones Ojalá se aclare Muy bien Con Washington Vera Y todo salga para bien Y eso ha sido Todas las noticias De Barcelona Esporting Club No olviden Si quieren Entrarse de todo Suscríbanse Denle like Compartan con sus amigos Los quiero mucho Tómense toda la espita Adiós